¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a El Spot, a nuestra sección de cómo se hace en nuestra academia de skate online. Y hoy les traigo un hack que les va a servir muchísimo por cualquier cosa cuando estén patinando en las calles. ¿Y cuál es? ¿Qué pasa si algún día pierden el tornillo del truck donde va la llanta? Obviamente no van a poder patinar y la llanta se les va a estar saliendo, ¿verdad? Y van a tener que caminar, si no tienen carro, moto y agarraron su tabla solo para patinar. Entonces pueden ir a la tienda, se compran un agua y agarran el destapador de la lata. Entonces lo pueden colocar, obviamente, aquí, ¿verdad? Y como hack, lo meten lo más que puedan y ya solo lo doblan. Para que miren si aguantan. Tampoco es de estar haciendo trucos, mucha de ir a patinar y aventarse mil gradas, o sea, solo es para que puedan llegar a la casa tranquilamente. Entonces si lo aguanta re bien y listo. ¿Les funciona? Para que vayan, por lo menos que lleguen a su casa sanos y saludos y se van. Y bueno, este es uno de los hacks que les va a salvar la vida patinando al momento que se les vaya el tornillo. Ya saben, pueden encontrar todos los cómo se hace en elspotsm.com. En nuestras redes nos pueden seguir como elspotsm también. Y si tienen algunas preguntas, si quieren saber algo, que quieren conocer algo, el skate que no conozcan, qué tipo de trucos quieren aprender, etcétera, déjenlos en el comment ahí abajo y nosotros vamos a estar haciéndolo. Así que ya saben, los esperamos también aquí en la tienda y siempre pueden la marca nacional Black Revolver. Bueno, anda pues, los esperamos. ¡Busos!